Esta es mi casa. Hay una cocina en el sótano. Cuando entres en la puerta es el comedor. A la izquierda del comedor es la cocina moderna. A la derecha del comedor es la sala. En la sala de la esquina es un baño. Hay tres dormitorios y un baño en el primer piso. Esta es mi casa.